Bienvenidos a una nueva edición de Resultados Explosivos, hoy del NXT The Great American Batch parte 2 y si aún no te has suscrito al canal te invito a que pulse el botón de suscribirte y activa la campanita para que te notifique cada vez que suba un vídeo. Mia Jin vs Candice Larrey en una Street Fight. Iniciamos el show rápidamente con la lucha callejera entre Mia Jin vs Candice Larrey, mientras Candice Larrey hacia su entrada Mia Jin la atacó, lo que ocasionó que la lucha se llevara fuera del ring desde el inicio, ambas fueron peleando hasta la zona backstage donde rompieron mesas, incluso golpearon a un pobre espectador y hasta usaron un extintor, luego de ese caos fuera del ring la cosa volvió al ring donde los objetos no se hicieron esperar y ambas se castigaron con todo, y al final Candice Larrey golpeó a Mia Jin con una manopla y se lanzó con Mia Jin desde una mesa que estaba en la tercera cuerda hacia una pila de sillas en el ring, y así Candice Larrey se llevó la victoria en una muy buena lucha callejera. Tony Nese vs Bronson Reed. Tony Nese inicia la lucha burlándose del físico de Bronson Reed, pero Bronson Reed le demuestra su fuerza dominando a Tony Nese en los primeros minutos del combate, hasta que Tony Nese con su astucia puede revertir la situación. Sin embargo, la felicidad para Tony Nese no dura mucho, ya que Bronson Reed se llevó la victoria luego de aplicarle una plancha desde la tercera cuerda. Pobre Tony Nese pasó de ser campeón crucero a ser un job en más en 2 of our life y NXT. Robert Stone se burla de Justin Blackheart en backstage, pero llega a Killian Day y le da una paliza, y luego Justin Blackheart le pasa por encima con su mini tanque de guerra. Johnny Gargano vs Isaiah Schwaberscott. La lucha inicia con ambos demostrando su calidad atlética con un bonito contra llaveo. La calidad de ambos se demostró rápidamente y Isaiah Schwaberscott tiene un gran talento y una buena técnica dentro del ring. Y ambos nos regalaron un combate muy sólido y dinámico, y sobre todo bastante reñido. Hubo momentos donde pensé que Isaiah Schwaberscott se alzaría con la victoria, pero luego de una combinación de una Poison Rama fuera del ring y luego su DDT, Johnny Gargano se llevó la victoria en una muy pero muy buena lucha. El legado del fantasma vs Brissango y Drake Maverick. Miren la pinta que lleva este stable del campeón crucero, Santos Escobar. Ese sí es un verdadero campeón. La lucha la inicia dominando los buenos, y Drake Maverick, que parecía un niño delante de los demás, estaba loco por ponerle las manos encima a Santos Escobar. Esta rivalidad se está poniendo cada vez más buena. Se siente la intensidad, pero espero que Drake Maverick no gane el campeonato. Y luego de que en el ring se armara un caos con todos golpeándose, Santos Escobar aprovechó la confusión para golpear a Drake Maverick y hacerle su finisher para llevarse la victoria. Santana Martínez vs Santana Garrett. Tenemos el debut en NXT de Shayna Bessler 2.0. Ah no, pero ya hablando en serio. La lucha de las Santanas me sorprendió. Pensé que sería un squat, pero Santana Garrett le dio pelea a Martínez. Sin embargo, pasó lo inevitable. Santana Martínez se llevó la victoria. King Lee vs Adam Cole. Llegamos al Main Event. Lucha campeón vs Campeón. El ganador se llevará todo. La lucha le inicia dominando King Lee con su gran poder y agilidad. Hace que Adam Cole aproveche un descuido del King Lee para embestirlo contra la protección del público. Eso hace que Adam Cole tome el control del combate y comience a castigar severamente a King Lee. Pero, Kalee toma un segundo aire y comienza a vapulear a Adam Cole. Incluso parecía que tenía la victoria en sus manos. Sin embargo, esto no fue así. Y Adam Cole obtuvo la ventaja nuevamente. Y le conecta varias superkits para intentar acabar con Kalee. Pero no son suficientes. Incluso una Paramount Sunshine tampoco fue suficiente. E incluso le conecta dos Last Shot. Pero aún así, Kalee volvió a ponerse de pie. Finalmente, cuando le iba a conectar una segunda Paramount Sunshine. Kalee la esquiva y le aplica un tremendo bombazo. Seguido de su finisher. Para así, coronar el doble campeón a Kalee. Así también acabando con el reinado de Adam Cole. Y con Kalee celebrando su triunfo por todo lo alto. Y Karon Cross y Scarlett Boulders observando. Termina el show. Un show bastante sólido. A nivel de lucha estuvo espectacular. Me gustó más la segunda noche que la primera. Y aunque espoliaron el final, se sintió muy bien esa victoria de Kalee. Y ahora, ¿Cuál será el futuro de Adam Cole en NXT? Y sobre todo, ¿Qué pasará con la Unde Spirit Era? Ahora es momento de unos saludos. Un saludo para Roger Cruz desde Bolivia. Y también para Antonio Elizaldo Oña también desde Bolivia. Un fuerte abrazo y un saludo para los dos. Y lamentablemente, hasta aquí ha llegado este video. Recuerda darle al botón de suscribirte si no lo has hecho. Darle like al video y seguirme en Twitter, Facebook e Instagram como WWS Placid. Nos vemos en la próxima, amigos.